Vámonos ahora hasta Guaduce, donde los maestros o investigadores de la Universidad Veracruzana acudirán para realizar estudios ambientales en lo que es el río Tonalá. Van a tomar muestras, ¿no? Sí, esto con la finalidad de saber qué tan contaminado pudiera estar este importante río en el sur de Veracruz. Personal de la Universidad Veracruzana arribará este viernes a la congregación de Tonalá para participar en un recorrido organizado por la Brigada de Servicios Ambientales, con la finalidad de obtener muestras de agua y suelo de la zona riparia del río Tonalá. Las muestras servirán para determinar si existen agentes contaminantes presentes en el agua y suelo donde se encuentran los manglares de distintas especies, así como en las áreas que se están reforestando. Además de los expertos de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Veracruz, personal de la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, recorrerá la zona para evaluar el avance de los programas establecidos por la Brigada de Servicios Ambientales. Es importante destacar que el proyecto se encuentra avanzando conforme a los tiempos marcados en el cronograma. Hasta el momento se han recuperado dos de las cuatro hectáreas previstas para este 2023. También se ha reducido la presencia de taladores clandestinos, gracias a los patrullajes constantes y la gestión ante la Secretaría de Marina, con la finalidad de proteger el mangle veracruzano de la tala ilegal para su uso en carboneras clandestinas. Una vez que se tengan los resultados, se dará a conocer a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que en caso de ser necesario, si hubiera contaminación, se apliquen los protocolos correspondientes para la remediación y reducir el impacto del daño ecológico. Desde Aguadulce para Encorto, Alfredo Santiago Hernández. Bueno, pues qué bueno que la UV va a tomar las muestras, ¿no? Qué bueno porque el hecho de tener una evidencia de la contaminación que está impactando en el río Tonalá, pues es importante para que se tomen mejores decisiones en cuanto a la necesidad de instalación de plantas de tratamiento de aguas negras, tanto en Aguadulce como en las chuapas. Porque todas nuestras aguas residuales, ¿a dónde cree quién va? ¿A dónde? ¿A los ríos? ¿Al río? ¿Al río Tonalá? Precisamente.